Sale compadre, se vale bailar en esta bonita noche y dice... Desde el nuevo nato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero Porque el aviento insapara, si les avienta el sombrero ya verán como repara Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sigan las taboras, que me toquen el deliche Después el niño perdido y por último el tonito, pa' que vean como les brinco Ay mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo, me dicen que soy el negro, el negro pero con suerte Porque si se avienta un gallo yo no le temo a la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sigan las taboras, que me toquen el deliche Después el niño perdido y por último el tonito, pa' que vean como les brinco Ay mamá por Dios Desde el rinconcito vengo, dicen que nací en el norte, me dicen que soy arriero Porque el aviento insapara, si les avienta el sombrero ya verán como repara Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sigan las taboras, que me toquen el deliche Después el niño perdido y por último el tonito, pa' que vean como les brinco Ay 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 No se baila Eso ¿Quieres una muchacha en la cordialista por ahí? Anda buscando una muchacha en la cordialista Soltera Vamos, se baila, canadiencita Zapatéale, zapatéale A ver, vamos a bailar Zapatéale, zapatéale Allá para la mesa bailadora, canadiencito Ahí está invitando a bailar una muchacha Está invitando a bailar una muchacha A ver si es cierto Y esto ya se descontroló, canadien ¡Bárbaro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Báilale, báilale! ¡Ya comenzó la bailadera! ¡Venga, los aplausos! ¡Ay, María Santísima! ¡Venga, los aplausos! Para la muchacha que salió a bailar, hombre ¡A la bárbara!